Hola, ¿qué tal? Yo soy Ken Enríquez. Hoy me tocó estar en el Costco. Hace dos semanas que no salía, que no tenía contacto con el mundo exterior y no está tan mal como había visto muchas noticias. No había tanta gente, están súper bien organizados. Hice una fila para entrar de 10 minutos. No están vendiendo comida y no te la puedes comer aquí. Recomendación, no hay tanta gente adentro, tampoco haces una fila tan larga. Así que no estuvo tan mal la experiencia en Costco esta vez. Y tal vez en muchas partes hay desabasto de algunas cosas, pero por lo general en los pasillos yo vi bien, estaban racionando diciendo que solo dos personas, solo una persona se podía llevar dos cosas, eso no estaba mal. Y había verduras, había pollo, ahora sí había pollo. Eso fue ganancia.